El último teníamos muy claro, pero el último cuarto super aprovechó la ventaja de algunos jugadores nos muestran cansados y bueno, aprovecharon y fueron adelante. Creo que por eso se llevaron el partido. ¿Se cazaron físicamente? Y también creo que físicamente y psicológicamente, pero son partidos y pasa que hay revancha, en los clásicos hay revancha. Ahora, si Dios quiere, después de poner la serie, estamos 1-1, podemos la serie 2-3-1, si Dios quiere, y paraplaza a la serie final del partido. ¿Se vieron muchas quejas de parte del tema arbitral? ¿Coincidís con esto? ¿Se vieron muchas quejas por parte de los árbitros? ¿Pensás que influyeron? Sí, pero no tanto en juego. Nosotros también tenemos la responsabilidad de jugar nuestro partido y no hay que echarle la culpa al público. Y perdimos la parte de nosotros, pero no lo tengo, no influye la virtuación del árbitro, ¿no? Bueno, Marcos, gracias y bueno, hasta adelante. Muchas gracias.